Bueno, Carlos, viste en el clavo, ¿eh? Va a venir Chagas y se va a ir, Damián. El cambio que pedía nuestro comentarista. Acá viene Fabricio Díaz, el remate al arco, el arquero da rebote, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Galleguito! ¡Venga, tío! ¡Gallego! ¡Qué pedazo de gol! ¡Rebotó y estaba el Gallego! ¡Hoy de enorme partido! ¡Se los dije cuántas veces! ¡Fue la noche de los Rodríguez! ¡Esta era la noche de los González! Franco había tenido un gran partido, pero también el zaguero. Y apareció después del gran disparo de Fabricio Díaz en la pelota quieta, el rebote de Marquinez. Y apareció con su elegancia el galleguito Facundo González. Sale a los 32 minutos del complemento para emocionarnos, para enmudecer el campín y para poner a Uruguay al frente del score. ¡Está ganando Uruguay! ¡Está ganando la Celeste! ¡Están ganando los Gorriones en la altura de Bogotá! ¡Uruguay 1! ¡Colombia 0! ¡Te quiero, Galleguito! ¡Venga, tío! ¡Te quiero! ¡No se escucharon los Gorriones! Había que aprovechar también la pelota quieta en un partido bravo, en un partido parejo. Uruguay había contado con las mejores posibilidades, con las chances más claras contra el arco rival de pelota quieta. Un recurso válido. ¡Vaya! Si la historia lo ha refrendado el rebote del arquero tras el centro disparo de Fabricio Díaz. Y ahí estaba Facundo González al acecho con la caña de pescar al hombro para marcar oportunamente la ventaja cuando el equipo estaba sintiendo la altura y la fatiga producto del desgaste. victoria fundamental, ojalá que se mantenga arrancando con el pie derecho la fase final del sudamericano. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce para crecer!